qué tal bienvenidas bienvenidos a nuestro canal últimas noticias venezuela nicolás maduro dijo que con la visita del embajador chino a venezuela bueno nicolás maduro se explayó y tiene dos grandes noticias o dos informaciones puntuales para venezuela una de ellas es que la red 5g va a llegar muy pronto dijo maduro muy pronto hay que entrecomillarlo muy pronto a venezuela maduro había prometido antes la red 4g en un convenio con huawei en la cual eeuu le dijo para maduro no te vuelas loco chico huawei la tenemos nosotros sancionada y no puede en ningún caso hacer convenios ni ningún tipo de comercio con empresas estadounidenses y sus relacionadas agua y huawei está pasando por un momento difícil en la relación con eeuu y para ese momento maduro dijo que iba a invertir más de 400 millones de dólares para colocar la red 4g que no está en venezuela la red 3g que si está es bastante deficiente y lenta ahora maduro está prometiendo la 4g no se sabe para cuándo y ni siquiera estando la 4g promete la 5g que es por el hecho de que se están peleando ahorita mismo china con huawei y los eeuu una más de maduro el embajador maduro también dijo que había unas 2000 empresas chinas en venezuela que estaban invirtiendo duro que la economía se va a reactivar que sigue con mucha intensidad y que sigue con con prácticamente todos los días el embajador chino en venezuela sigue con mucha preocupación o más que más que preocupación con 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 alerta el caso de venezuela porque hay mucho dinero en juego cuando puede estados unidos perdón china colocar la red 5g de manera temporal como dijo maduro de manera experimental cuando 2020 2021 2022 porque está para el 2022 más o menos la instalación de la red 5g en varios países de europa y del mundo todavía no sea sino está en el plano experimental en varios países repito ahora con este frenazo que dio eeuu ya veremos para cuándo si se retrasan o no los años de puesta en escena de esto también amigos míos también el embajador dijo que contempla la inversión de unos 2270 millones de dólares para la reactivación y recuperación de la siderúrgica del orinoc coincidora es decir los chinos son prácticos están ocupando espacios comerciales que son empresas nacionales que están abandonadas que no producen prácticamente nada destartalada durante prácticamente los últimos años tanto en el gobierno de maduro como el de chávez y los chinos quieren invertir porque sabe que ahí hay dinero como han hecho en otras partes del mundo a todas estas hay que resaltar también la conversación entre los líderes donald trump y vladimir putin estos líderes se vieron las caras en osaka japón en la cumbre del grupo de los 20 y se saludaron muy efectivamente muy jocosamente por supuesto hablaron del tema venezuela no lo trataron abiertamente y entre otras cosas el presidente donald trump bromeó sobre la presunta injerencia electoral de moscú durante un encuentro con vladimir putin y suavizó las críticas de sus aliados tradicionales de eeuu en la cumbre del g20 van a salir muchas cosas positivas de la relación con rusia auguró trump al comienzo de su relación con putin sobre el tema venezuela no en ese encuentro precisamente con putin pero sí con el presidente brasilero jair bolsonaro putin dijo lo siguiente respecto a venezuela irán siria y ucrania temas que marcaron parte de su diálogo según la casa blanca perdón aquí es aquí está el tema venezuela dijo trump pidió paciencia para derrocar al mandatario nicolás maduro al afirmar que las cosas llevan su tiempo may pompeo también secretario de estado en esa misma línea en ese mismo orden dijo paciencia estamos apretando hasta los tuétanos a maduro está chillando maduro se le están yendo varios militares le están desertando vamos a esperarnos maduro va a caer no va a caer mañana no va a caer dentro de un mes ni dentro de dos meses pero va a caer es lo que está prometiendo trump y lo que promete también su tren ejecutivo pero al interno aquí en venezuela la cosa está que arde porque le dicen a trump la misma gente de la oposición le dice mira mientras ustedes llaman a esperar qué es lo que está sucediendo maduro sigue apresando gente sigue violando derechos humanos la gente se sigue escapando se sigue yendo de venezuela sigue huyendo por la crisis no hay un futuro favorable para ningún venezolano y la cosa está muy dura aquí en venezuela y ustedes pidiendo paciencia nosotros no tenemos paciencia le están diciendo o que tanto pues y lo que pide es la misma posición que tuvo el expresidente colombiano álvaro uribe que dijo mira para sacar a maduro no hay que tener paciencia ni nada lo que hay que echarle plomo más nada plomo y sacarlo por la fuerza no lo dijo textualmente pero lo dio a entender que la única vía para venezuela no es el diálogo es el plomo es la fuerza es la intervención es las potencias extranjeras que ingresen a venezuela y se hagan cargo y de fenestren allí a maduro en todo caso volviendo al tema del g20 tron y el caso venezuela yo les dije que ellos no no pues no hablaron allí del tema venezolano pero trascendió que técnicos rusos van a seguir llegando a venezuela putin dijo en entrevistas de financian time la vez anterior que efectivamente ellos van a seguir con venezuela y donald trump tiene que ir a las elecciones si el quiere trabajar con rusia tiene que ir a venezuela vamos a escuchar un poco el tema de putin al mismo tiempo medios rurales apuntan al evidente aislamiento de estados unidos bueno si efectivamente efectivamente debido a los conflictos efectivamente putin está claro no ha dado su brazo a torcer mientras que donald trump está pidiendo paciencia aquí en venezuela distintos sectores pues se están alineando cada vez más con la salida violenta con la salida de fuerza mientras que nicolás maduro acaba de defenestrar a un grupo de adversarios políticos acaba de resolver lo que era una nueva intentona en su contra ha dicho su ministro de comunicaciones jorge rodríguez y en la cual efectivamente maduro ha dado otro golpe a la mesa ha apresado a más de 14 personas y está tras la búsqueda de otros más para ser capturado dijo que desmembraron esa célula que quería matarlo a él asesinarlo a él a su esposa y también a diosgado cabello eso ya se sucedió hace algunos días y por supuesto aquí en la oposición venezolana no le creyeron nada maduro y dijo que era un invento para de alguna u otra forma tapar los problemas que hay en venezuela de todas formas amigos míos el tema venezuela sigue siendo muy complejo y estos dos señores que ustedes están viendo ahora mismo en pantalla son los que tienen prácticamente la llave de venezuela cada uno tiene que unir esas dos llaves para ver si destraba la situación hacia un lado o hacia el otro pero hasta los momentos ninguno de los dos ha querido ha querido cruzarse o aceptar las propuestas del uno del otro déjeme sus impresiones para ver qué usted opina sobre donald trump putin sobre el caso venezuela que donde hay una cumbre siempre se dice y se pregunta sobre venezuela pero que aún aquí los problemas siguen estando crudos la gente está en modo desespero no hay elecciones maduro dijo que iba a haber diálogo próximamente otra vez en noruega hay un sector de la oposición que no quiere definitivamente diálogo otro sector que quiere el uso de la fuerza tron anda en campaña presidencial no quiere el uso de la fuerza putin quiere seguir invirtiendo en venezuela de en venezuela una posibilidad real para seguir haciendo dinero los chinos quieren seguir haciendo dinero con maduro con guaidó pero son pragmáticos quieren ahorita mismo con maduro seguir invirtiendo y así está prácticamente el problema estancado mientras que por allí anda en la oea haciendo resoluciones a favor de los migrantes venezolanos que es otra situación difícil para los gobiernos de colombia de ecuador de perú de chile de brasil entre otros se agrava cada día más el tema ya están hablando que para el 2020 lo dijo almagro venezuela va a tener unos 7 millones de desplazados de migrantes y la situación se ve cada día más difícil la economía aquí en venezuela no prospera no da señales si es verdad la inflación o la hiperinflación se ha detenido un poco en los últimos meses estando una inflación mensual de 114 pasó a 35 pero los especialistas dicen que es por la contracción en el crédito interbancario que hay en venezuela que lo impuso el banco central de venezuela eso es otro tema que le hablemos de economía en otra ocasión por ahora quiero que ustedes me dejen sus impresiones sobre cómo ven la salida para venezuela si la ven corta si la ven a mediado plazo si la ven a largo plazo si maduro va a salir si maduro va a caer si hay que tener paciencia como dice donald trump o como dice putin guaidó tiene que ir a unas elecciones como ustedes ven la salida sea usted chavista opositor independiente déjeme sus puntos de vista para seguir analizando el complejo tema de venezuela muchas gracias y hasta la próxima